Ahora hablemos de cine porque hoy estrena en las carteleras de cine de nuestro país la película Cada Día o Every Day. Esa película romántica está basada en un bestseller de The New York Times. Cada Día es una novela escrita por David Levitan, que se convirtió en el libro romántico más destacado entre los jóvenes de 14 a 20 años en el 2012 en Estados Unidos. Esta cuenta la historia de Rihannon, una chica de 16 años que se enamora de un alma misteriosa y viajera llamada A, que habita en un cuerpo diferente todos los días. La trama aumenta su tensión, puesto que ambas partes sienten una conexión igual. Por eso Rihannon y A buscan todos los días la forma de encontrarse. El tiempo pasa y mientras se siguen enamorando, su relación se complica, pues cada 24 horas deben buscar la forma de reunirse. Cada Día se suman libros como Crepúsculo, Juegos del Hambre, Harry Potter, Divergente, Yo Soy Simón y Bajo la Misma Estrella, que son el ejemplo de cómo una historia literaria puede ser aún más exitosa y tener más audiencia cuando se lleva a la pantalla grande. ¡Gracias! ¡Gracias!